Ojo, ojo que se pegó algo bien bonito Ojo que se pegó algo bien bonito Ojo que se pegó algo bien bonito Un parquito cola amarilla Bueno mi gente Un parquito cola amarilla Aquí con este jeep De la marca Sunshine Vean que bonito cola amarilla salió aquí Como este jeep de Sunshine Aquí está gente Vamos a ver